Creo que serías un buen payaso ¿Nunca has pensado en convertirse en uno? ¡Vamos payaso! Vamos, carlitos, dale, carlitos Esto ya fue el mío Yo no me tiñes por aquí Tengo una pinta aquí ¡Aquí! Ahí está, ahí está No sé, me di ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Y vamos esperando mucho tiempo! ¡Nuestra nueva amiga no sale! ¡Seguro que el tonto eternito le debe estar intentando manipular! ¡Me da miedo! ¡Espero que pueda salir muy pronto! ¡Yo también espero eso! ¡Ah! ¡Viste, Jota! ¿Viste? ¡Se fue! ¿Viste como nos quiso atacar Belenchu? ¿Dónde está ahora? La dejamos ahí Vino los payasos Y si Belén le fue a recibir a los payasos Les dije chicos Les dije que ese payaso naranja Es el que está acá con nosotros Pero al parecer cambió de máscara ¿Entiendes? ¿Por qué siempre esos payasos malignos Vienen a atacar a nosotros Y se meten Con la ex novia de los youtubers O las novias, no sé, siempre hacen eso Porque a Belén Chú le introdujeron Un chip, chicos, por favor Tienen que ayudarnos, ahora no sé ¿Dónde está Belén? Perdonen amigos Es que me estaba bañando Pueden pasar Venga Te extraño mucho Yo también Pasa A ti también te he extrañado ¿Y tú? ¿Y Carlitos se dio cuenta del chip? No No lo han encontrado Es que no lo han encontrado Yo no voy a decir nada de dónde está Y no voy a permitir que me lo quiten Tengo un juego para esos dos tontos ¿En serio? ¡Sí! ¡Quiero jugar! Al que armar con ellos Así se confunde Y no están pensando En sacarme de mi chip Exactamente Nos vamos a abrir Así es mucho Nos vamos a derrotar Nos vamos a derrotar ¡Vamos a jugar! Vamos ¿Está escuchando? Están subiendo Los payasos Ahí están pasando ¿Quién? Es el payaso Es el payaso Te parece un Pennywise Espera ¿Qué quieres? No No te vamos a abrir Tenemos miedo Jota ¿Qué cosa? ¿Qué quieres hacer? Jugar ¿Jugar? Aquí Si le hacemos caso Jota No, pero no Pero eso son traicioneros Chicos Ustedes saben que son TRAICIONEROS Para mí que hay que abrir Abre Abre Ya que abrí Creo que Velo está ahí También A ver, a ver Dos Uno Ahí vamos ¿Qué quieres hacer? Ey, ven ¿Dónde quieres? Explícame un poco ¿Qué es lo que vas a hacer? Payaso Pennywise Se extraña esto Lo que está haciendo El payaso Pennywise Quiere jugar con nosotros Tenemos que hacerlo Por Belén Por Belén Sí Tranquilo No, por favor Te estoy confiando Un poquito en ti Porque no quiero Que me hagas daño ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí 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 Velo está loco, ¿y los payasos? ¡Competencia! Tú me estás controlando a todos, tú eres el malvado Ellos no lo saben ¿De qué falla están todos ahora? ¡Competencia! Sí, sí, competencia Velo ahora es amigo de los payasos ¡Y si no! Señoras y señores, bienvenidos ¡A la competencia! ¡No, no, no! ¡Bazos! Sí, sí, competencia ¿Y si no quiero competir, qué va a pasar? ¡No! No, 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 no No hay una opción de no jugar, así que ¡Bienvenidos! ¡Belu! Payasín, les lavaron el cerebro Ustedes eran nuestros, no eran nuestros amigos ¿Quién es payasín? ¿Quién es payasín? ¡No, no, no! Si no, ¿cómo que no? ¡Bazosín! ¡Ah! ¿Quién es? Lo hice por ti, Rizos ¿Qué no es? ¿Qué? Sí, sí, competencia Vamos a correr por allá Pero tres Tres Tengo que subir Dos Que lo van a matar Escapamos Y después vemos qué hacemos Tres Dos Uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Yo soy mucho más poderoso! ¿Qué? ¿Se te ha interculto? ¿Se te ha... ¡Ay, no, no, no! Está bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a jugar, vamos a jugar ¿Está bien? ¿No tiene que jugar? Bro Explícanos cómo va a ser ¿Con quién nos debemos de enfrentar? Es muy simple ¿Yo con quién me enfrento? Tú, carlitos Tienes el honor de enfrentarse conmigo ¿Qué? Si te gano ¿Qué va a pasar? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? No creo que ganen ¡Van a perder! ¡Somos fuertes! Tiene mucha razón Pero igual es bueno jugar ¿No crees? Si ustedes ganan Yo les daré un paradero de La ubicación de la sirena JL se enfrentará a Rizos ¿Qué? Yo, sí, yo Bueno Payasín es fácil Chicos No es payasín Se llama Rizos Que empiece la competencia Llegó la hora de la competencia Con el payaso It No se pierdan No se adelanten En un minuto De este video Ah, se creía televisión Pero payaso Te voy a ganar No lo crees Entonces Que pierda Carlitos Que pierda Carlitos Que pierda Carlitos Es todo chicos En el chat Vamos Carlitos Vamos Carlitos Vamos Carlitos Vamos Carlitos Vamos Carlitos Bueno Base de 6 ¿Ok? En 3 2 1 Va En 3 1 Va Pa 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 Te voy a ganar Voy a recuperar a todos mis amigos A Payasín A Belén A todos Si es el payasito Ah Puta Vamos payaso Vamos Carlitos Dale Carlitos Carlitos ¿Qué ha perdido? Carlitos Está haciendo trampa ¿Qué ha caído? 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 No se vale, no se vale Ay, maldito payaso Vamos chicos, cometen, vamos Carlitos Vamos Carlitos Vamos Carlitos No se vale, no se vale Ay, maldito payaso Vamos Tranquilo Paso No, 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 no No se vale No se vale chicos Repetición acá Si, fue trampa De la señorita Belén Si yo no estoy jugando Vamos, falla todo ahí Si, falla de nuevo 3, 2, 1 Va Dale Carlitos Dale que te falta Eh, falta un vaso ¡Ladrón! ¡Ganó! 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 No, 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 no Tiene que aguantar más de 5 segundos Puta mada Eh, no se vale, ir a disfrutar ¡No! ¡Ganó! 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 No puedes dejar que Carlitos te venza No puedes dejarlo ¡Ganó! ¡Ganó! Beneficio hay dos vasos ¡Ganó! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Gané! ¡Tienen que darle like! ¡Ve a el payaso! ¡Al menos en un juego! ¿Sabes qué? ¡Parece esta trampa! ¡Ahora tú vas con JL! Y empieza la segunda competencia de Payasin ¡Vamos Payasin! ¡Vamos Payasin! ¡Risos! ¡Con JL! ¡Así que! ¡En 3, 2, 1! ¡Esperad! ¡Esperad! Cada uno lo hace a su manera ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Ya está la base armada! ¡3, 2, 1! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Ya está la base armada! ¡Vamos! ¡Apres! ¡Depárense por favor Métri! ¡No! ¡¡GO! ¡¡Vame! ¡Vame! ¡Vame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue el campeón! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Y ahora quiénes son los mejores? ¿Nosotros o los payasitos? Bueno, te gané. Primera competencia ganada para ti. ¡Fuck you! Fue porque quiso dejar ganarte. Pero puedo decirte algo. Creo que serías ¡Un buen payaso! ¿Qué? ¿Payaso? ¿Por qué me quieres decir que soy un payaso? ¡Que soy gracioso! ¿Nunca has pensado en convertirte en uno? ¡No! ¡Tu amigo ya lo hizo una vez! ¡Y creo que le gustó! ¿Y qué quieres decir con eso? ¡Que te queremos convertir en un verdadero payaso asesino! ¡Exactamente! No lo voy a permitir porque jamás yo me enfrento a los payasos malos como tú. ¿Por qué no intentas? Belén, ¿qué te pasa? ¡Eso ya lo veremos, Belén! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahora nosotros ganamos y dime dónde está la sirena que ella no tiene culpa de nada. ¿Por qué no me tenías por aquí? ¿Sigo? Sí, sí. Sí, tranquilo, ve con cuidado. ¡Con confianza! ¡Que los payasos amos, amigos! ¡Payaso, no come a payaso! Soy yo, soy yo. ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No!